Bien, ya regresamos a la barra, vámonos hasta el poblado de Chiná, mi compañero André Balán estuvo el día de hoy ahí atendiendo el llamado de los vecinos que nos hicieron llegar videos de lo que estaban padeciendo. Buenas tardes, André. Buenas tardes, licenciado. Así es, sumamente indignados los vecinos de todo el poblado de Chiná y con justa razón porque el día de hoy, a raíz de las lluvias que se dieron en la gran parte de la ciudad y otros municipios, pues ahí les tocó la mayor parte. Nos los hicieron llegar en esta serie de videos que le agradecemos la confianza que nos permitieron pues ir y tomarle aspectos a sus viviendas y que nos enviaron estos videos y que estamos pasando por aquí. Nada más vean el tamaño de inundación que tuvieron los habitantes del poblado de Chiná. Todo el poblado estaba inundado. Todo el poblado estaba inundado. Y hartos lo que hicieron el día de hoy fue bloquear el acceso, uno de los accesos principales. Si usted viene desde Chiná y todas esas comunidades del que quiere cruzar para Chiná, no lo va a poder hacer porque los vecinos tienen bloqueados este acceso de la calle 23 del barrio de Santa Cruz del poblado de Chiná porque lo que ellos están pidiendo es una respuesta porque año tras año es lo mismo en épocas de inundaciones. Cuando les toca una lluvia como las que presenciamos en la madrugada de hoy en la mañana, año con año nos comentaban de que se inundan de esta magnitud y no hay ni el comisario ni el alcalde en turno, que le tomen, pues ahora es que se iriedad. Que los ayuden o que le busquen una solución a este problema. Pasan alcaldes y sigue ocurriendo el mismo problema cada que llueve muy fuerte en esta zona de la ciudad. Ahí tenían bloqueada la calle 23 con el disgusto de muchos de los que utilizan esa vía para salir ya sea al poblado de Chiná u otras localidades que se encuentran alrededor de este poblado de Chiná y bueno, con justa razón ellos igual estaban peleando de que se abra el acceso pero ellos decían que le daban una hora a cualquier autoridad, sea el comisario o el alcalde para que fuera a resolverles este problema o por lo menos que le dé un aliento de qué es lo que iba a suceder con ellos que año con año en épocas de lluvia padecen estas inundaciones. Al respecto, esto fue lo que dijeron las vecinas de Chiná, escuche su problemática. Aquí empezó a las 7 de la mañana una hora para subir el nivel de agua, pero yo principalmente y otra vecina fuimos a ver al comisario que nos dé un apoyo, pero aquí desde hace 6 meses nosotros hablamos con él, le dijimos, ¿sabes qué Hugo? Manda a limpiar porque este es un pase de agua, me dijo, pues manda a limpiar, me dijo, no tenemos tiempo y este, Ana Marta, la presidenta, no nos da apoyo para estarle limpiando nada. Bueno, le dije y así, ¿sabes qué Hugo? Tienes gente, manda a limpiar los trabajadores? Dijo, no. Y ahorita lo fuimos a ver a las 8 de la mañana y nos dijo que él ya no tiene por qué trabajar y ni apoyarnos. Si nosotros queremos solución, que rompanos la calle. La gente que estaba junto de él nos insultaron porque vamos a hacer escándalo. Nosotros estamos peleando. Yo de mi parte no me niego, pero la gente necesita apoyo. Y nosotros, como vecinos y ciudadanos, nosotros necesitamos que nos apoyen. Nosotros aquí le pedimos que nos limpien. Este es un pase de agua, nada. Acá, nada. Estos son de cada año que lo saben. El comisario entra, comisario sale. No nos dan solución. Nosotros le damos una hora más, si no, rompemos la calle. Si es como dice que vino un señor de no sé dónde, de esos civil, no sé qué, vino y nos dijo que nosotros le damos facultad de estar rompiendo la calle y nos pueden multar. Si es lo que queremos, nosotros queremos que Edgar Hernández nos apoye y que mande a hablar a la autoridad que es Hugo, que todavía no ha entregado. Pasó el que ya, según el comisario nuevo, Pablo Chi se burló de nosotros. Hugo se burló de nosotros. Yo sé que yo no estoy de edad, pero hoy, señores de tercera edad, descapacitados, necesitan el apoyo. Si no nos dan solución, una hora les damos para que nos vengan a solucionar acá. Sabemos que no nada más es acá, es todo el pueblo. Pero nosotros aquí han venido. Nosotros nos quejamos basurero. Le dan su desayuno a los comisarios. Aquí vienen a tirar sus tripas de pollo, de todos. Una pestilencia. Nosotros ya estamos hartos de estar quejándonos y quejándonos. Ahora, si esto quieren, esto vamos a hacer. Yo creo que nosotros pagamos de un impuesto hasta por comprar un chicle se paga impuesto. ¿De qué sirve? Si no nos dan solución. Ahí está, dicen que, no sé, comentarios que anduvo Edgar Hernández o anduvo su gente. Aquí nadie. Nos han mentado la madre gente que han pasado, que quieren pasar de su trabajo. Aquí vamos a estar hasta que vengan. Y si no viene Edgar Hernández, no vamos a ir al palacio ni a nada. Aquí nosotros vamos a romper la calle. Si ellos no lo hacen, nosotros lo vamos a hacer. Y hasta acá. En otros pueblos así lo hacen, ya vamos a aprender a hacer acá. Y si Edgar no les pone a trabajar a las autoridades, nosotros lo vamos a hacer. Y eso que lo escuchen ellos, porque ya hasta acá. Porque comisario entra, comisario sale, clavos se roban y martillos todos se roban los comisarios. Y no hacen nada. Que venga y me da una solución, porque esto es de años que estamos padeciendo. El agua al rato saldrá, pero si vuelve a caer otra lluvia, es lo mismo. Vieron en casa, en casa. Dicen que vengan aquí, vean esto. Que los vengan a ver. No, no que, que nada más, que nos dijeron los muchachos, vayan al palacio. No, que ellos vengan a ver esto. No nos vemos por qué ir nosotros allá. Es cada año esto. Es cada año, ya lo saben, que es cada año esto. No es de, nada más de ahorita, no es de cada año. Ya lo saben. ¿Desde cuáles tienen el plantel? ¿De qué hora pusimos esto? ¿Como las once? ¿Como las once? ¿Y hasta las dos de la tarde? Nadie, nadie ha venido. Me va a dar respuesta. Vamos a dar hasta las, si nos da las cinco, empezamos a romperlo. No sé si nos va a dar a la madrugada, pero vamos a romperlo. Deben de venir ahorita, que uno necesita de ellos. Que vengan a apoyar. Si uno la apoya para que lleguen a donde están, que vengan y apoyen también. ¿Por qué están allá arriba? Por la gente, ¿no? Pues que la gente, así ahora apoyen a la gente. Acá hay una señora de la tercera edad. Allá igual, hay un señor que no ve. Es necesario que vengan y apoyen. Si ellos también, ciegos, muchos y como todos necesitan el voto. Pues allá estamos. Ahora necesitamos de ellos que vengan y nos apoyen. Las cinco de la tarde es la hora máxima que le dieron a las autoridades para que los vayan a atender como es debido. Si no, lo que van a hacer es romper por su propia cuenta parte de la carretera para que pueda circular el agua y ellos ya salgan de esta inundación que los aqueja lluvia tras lluvia y sobre todo en esta temporada que ha sido muy cotidiana la lluvia. Esto, los vecinos de Chiná, ahí tenemos aspectos igual de la entrada principal que no se podía acceder al poblado por ninguno de los dos lados. Ya se imaginarán cómo están los vecinos del poblado de Chiná. Miren nada más y se supone que es una obra actual que les hicieron para que circular el agua, sobre todo en estas épocas de lluvia. Y así se encuentra el acceso principal al poblado de Chiná. Vamos para que se dé una idea de que están padeciendo los pobladores de ese lugar. Terrible. ¿Qué más, Andrés? Bueno, y también ahí, respecto a esta problemática de Chiná, nos dio una entrevista Edilberto Wenfil Montalvo, que es el secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura, sobre cómo van a resolver ellos esta problemática que tanto aqueja a los pobladores. Escuchen. Chiná, eso es algo importante. Cayó una tromba ahí, concentración de agua en poco tiempo, y inundó bastantes predios. ¿Cómo cuántos hinchas? No te puedo decir, pero mira, recorrí desde 100 metros, 200, como 300, 400 metros de libramiento hacia Chiná y ya había agua, mucho encharcamiento. El agua tiene alrededor del nivel de banqueta, está corriendo. Hay muchas zonas donde no hay banqueta y entran los predios que están de Chiná. Ahí se va a tener que… Primero que nada, están tapadas algunas alcantarillas que estaban limpiando ahorita. Hay otras que a simple vista se ve que hay que ampliarlas porque tienen 50 centímetros y bien un caudal de 2 metros. Arreglar y llegar el agua hacia la zona que la tiene dirigida la Secretaría de Comunicación y Transportes, que es hacia la zona del aeropuerto, y del aeropuerto a su sistema de bombeo de protección que tiene el aeropuerto y que va a ir a dar al canal de Cuatro Caminos. El canal de Cuatro Caminos es una obra que le presentaría al gobernador del Estado prioritario, ya sea que la ejecute la dirección, la Secretaría de Obras Públicas o la ejecute la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche como drenaje pluvial de Campeche. Es algo urgente ahí. Bueno, y aprovechando al Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, le preguntamos sobre esta situación de la Avenida López Mateos en la que se está invirtiendo más de un millón de pesos y que está de alguna manera causando molestias entre la población de la ciudad de San Francisco de Campeche y al respecto dijo lo siguiente. En la ley de López Mateos, las obras que se están dando es a consecuencia de pedimentos que le hicieron al gobernador del Estado de que había encajonamiento ahí de vehículos, sobre todo a las horas de que la gente llegan a trabajar seguro, los enfermos que llegan al seguro y todo el paso de vehículos que pasan para llegar a los lugares de trabajo, que es un cuello de botella, dos avenidas que se completan. Entonces, decidió, se hizo el estudio de reducir el área de circulación de la Glorieta para que quede más ágil la salida. Y el carril que había sido ocupado por una obra que había sido complementaria del drenaje, ahí no tiene nada que ver el drenaje, si estuvo bien hecho, mal hecho, estuvo bien hecho. Esa es una obra complementaria que había hecho el gobierno del Estado, la banqueta esa, no tiene nada que ver con el pasado, es una obra que se está eliminando por mejoramiento, no porque esté mal hecha, no porque haya sido mal hecha, sino mejorar la circulación en esa área que el Departamento de Vialidad de Seguridad Pública del Seguirio en pasado, pues no contempló qué es lo que pasa ahí. Después de que decidimos mejorar esa zona, se nos acercó el director del Seguro Social acá, con planos y a explicarnos que necesitaba ayuda. ¿Y saben cuál es la ayuda que pidió el señor? ¿Saben ustedes cuántos autobuses llegan al Seguro Social cada mañana temprano trayendo enfermos de fuera y los que recogen para llevarlos a la consulta Mérida? Entre cinco y seis autobuses. Que llegaban ahí y como estaba ahorita actualmente la... Bueno, ¿y qué obra cree usted que van a volver? No me lo digas, no me lo digas. ¿Qué obra? ¿Recién hecha? Recién hecha. ¡Qué barbaridad! Que le dio muchísima lata a los campesanos. ¡No sigue dando! Y nos va a seguir dando, porque la fuente del progreso otra vez van a ser unos ajustes, porque no se midió, ahora sí que la vialidad como debía ser correctamente, hasta ahorita se están dando cuenta. ¡Qué bárbaro! Y pues lo van a tratar de componer. Al respecto, dijo lo siguiente Edilberto Buenfil Montal. El barrio Guadalupe de Hotales, la iglesia. Ven ustedes que salen ahí, se hizo un conflicto entre la salida y la llegada. Ahí es muy fácil resolverlo, ya están reelaborando los planos, es quitar el poste, quitar el camellón, correrlo un poco más a la derecha, poner topes para que no pase la gente, control de calidad y de circulación. No estamos componiendo, estamos mejorando la circulación. Son recursos que se aplicaron, pero hay recursos que se aplican, no que esté mal hecha la obra, está mal planeada, está mal el departamento de vialidad, no tuvo la visión para hacerlo, es de visión, es de sentido común. En mi casa yo he mejorado mi casa, le hicieron el plano y a los tres años la mejoran, todos ustedes lo saben, en sus casas, y no es que esté la casa mal hecha, es mejorar tu casa. Antes no metías tu coche y no tenías techo, hoy para que no se vea, le hago su techito y le pongo la esta, es mejoramiento a las casas, es cómo mejorar, cómo a la ciudadanía se le da mejor servicio, que ese es el problema. Esa es la razón. Son recursos públicos, pero no podemos hablar de dolo, de mala fe. Pues ahí está, un dolor de cabeza más para los campechanos, tratar de solucionar lo que pudieron haber hecho bien desde un principio. Me parece una real barbaridad lo que acaba de decir el secretario de Obras Públicas, al hacer la comparación con su casa, pues sí su dinero, pero aquí es el dinero de todos los campechanos que pagamos bien impuestos. Y dígame usted si no, ¿cuántos ciudadanos no se dieron cuenta de la brutalidad que estaban haciendo ahí en esta fuente? En esto que según era el sello de la administración de Fernando Ortega, del secretario de Obras Públicas, creo que hasta el que menos ha salido de esta ciudad y conocido otros municipios con vialidades más modernas, se daba cuenta perfectamente que iba a ser un verdadero relajo, o sea, una verdadera idiotez. Y qué fácil es salir y decir, ah, lo componemos, sí, claro. Pues sí, cuando ese dinero se debería utilizar, pues precisamente para hacer otras cosas que son muy necesarias en la ciudad. ¿Y quién va a pagar por eso? ¿Usted cree que alguno de los exsecretarios va a responder por eso? No, hombre. Eso es lo que no debe pasar. Pero claro, se tapan con la misma cobija y los que pagamos los platos rotos somos nosotros. ¿Y así van a cambiar las cosas? Esa es la pregunta. ¿Y así van a cambiar las cosas? ¿Y creen que los campechanos no nos damos cuenta? ¿O con decirnos, es que si hiciste algo mal en tu casa lo puedes reparar, sí, pero no soy tan estúpido para tirar mi dinero a la basura? La verdad que eso indigna y molesta mucho. Pero así son las cosas en este estado. Así lo hemos decidido los campechanos. Bueno, vámonos a cambiar de tema. Hasta es el Chacán. Luis Pereira, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlitos. Como siempre recibe el saludo afectuoso desde la sabana del descanso. Déjame que comento, Carlitos, que en este fin de semana en el poblado de Totsil se lleva a cabo una disputa donde el señor Oscar David David Ewansek a ver, estamos pasando unas imágenes de Tenao. Esto es de, perdón. De acuerdo a lo que... Ahí está, ahora sí ya estamos, Carlitos. Ahora sí ya estamos, Carlitos. El señor Oscar David Ewansek da a conocer lo que está sucediendo en el poblado de Totsil ya que en esta población no se quiere llevar a cabo lo que vienen siendo las votaciones para los comisarios. Existe una ley donde designa que el presidente de la Villa de Pobuch, el señor Marcos Ewanchí, tiene la capacidad de elegir quién va a ser el que va a ser el comisario. Pero también algo sucede en esta población, Carlitos, y te comento que lleva más de 12 años donde se aplican los usos y costumbres en el cual están pidiendo la gran mayoría, estamos hablando más del 90% de la población están pidiendo que se lleven a cabo las votaciones. tenemos un audio en el cual dan a conocer lo que ustedes han mencionado en el lugar. Anoche fuimos a ver al presidente municipal de Omuch, porque hay un pequeño problema acá en el pueblo. El presidente le estamos exigiendo que haga las elecciones como se hace cada tres años, pero el presidente no veo que tenga las intereses de hacerlo. Él quiere poner a su candidato a su manera de él, pero eso no es democracia, señores. Lo que creemos nosotros es que se haga las elecciones y que gane el que va a ganar. Y hasta la gente va a estar contenta porque eso que hace no es válido, no se debe de hacer a la gente. Porque el presidente de la gente siempre elegía. Bueno, pues ahí con problemas para elegir al comisario, ¿no? Efectivamente, Carlitos. Y el día de hoy se trasladó este grupo de personas al Palacio de Gobierno en la ciudad de Campeche para entregar un oficio directamente dirigido hacia el gobernador, hacia Ramón Méndez Lanz, a Carlos Felipe Ortega Rubio, para que les hagan caso porque dicen que de no ser atendidos podrían llegar a otras consecuencias, ya sea tomar el Palacio de la Villa de Pomuch. Esto es lo que está sucediendo en el poblado de Totsil, Carlitos. Muy bien. ¿Qué más, Luis? Por otra parte, por otra parte tenemos algo muy triste, Carlitos, que me tocó ver en el municipio de Celichacán. En el primer cuadro, a escasos 10 metros, donde se vende la tradicional cochinita y que es visitada por gran parte la ciudadanía campechana. Mire, tenemos un audio para escuchar lo que está sucediendo. Esta basura es del Luis Rico. Espera que se vaya uno de nosotros que somos vecinos y tira la basura acá. Quiero que le llamen la atención por el mismo ahí, Javiento. Está perjudicando a todos. Perjudicando al pueblo que viene en visita. El turismo. El turismo que viene. ¿Cada cuándo lo hace esto? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Nosotros tenemos tambores. Cortamos la basura. Y a él se le hace fácil venir y tirarlo. Tirarlo. Los pongo de él, ¿verdad? Sí, claro. Sí, sí, él sí se ve. El responsable es un vecino de ahí, del centro, ¿no? Luis. Efectivamente, efectivamente, son acusaciones entre los mismos puesteros y señalan directamente a un vendedor conocido de hamburguesas que trabaja por las noches y deja su basura muy temprano en la vía pública y ve qué mala imagen está dando a la sabana del descanso. Ojalá, ojalá y las autoridades hagan algo al respecto porque en verdad sí daña mucho para la gente que visita la sabana del descanso. Así es, Luisito. ¿Qué más? Por otra parte, en la ciudad de Calquiní se quema una casa y esto, al parecer, hay un conflicto porque la casa se encuentra en disputa por los mismos familiares. Al parecer, la dueña es Felipa Tumpo y esto está en la calle 15 por 14 donde ella menciona que fue provocado ese incidente porque está en disputa como te estoy mencionando esos terrenos y dice que no se vale que estén haciendo este tipo de actos pleito de familia, Carlitos. Pues sí, porque imagínate que se incendia la casa por ellos por sus pleitos personales y afecta a vecinos o provoca algo más grave ahí. Bueno, ¿qué más, Luis? Por otra parte, en el... acá en el municipio de Celchacán, Carlitos, la mañana del día de hoy amanece con fuerte aguacero, pero un fuerte aguacero que impidió de que los alumnos asistieran a su clase. En la gran mayoría de las escuelas de este municipio hubo autentismo escolar, más sin embargo, los maestros tuvieron que estar al presente, presente en sus aulas esperando cumplir con su horario ya que hubieron salones que nada más se presentaban uno o dos alumnos por salón y grado. Esto te comento que este aguacero duró poco más de las ocho de la mañana y con gran magnitud dejando un caos intransitable de acuerdo a las imágenes que te estamos presentando. Pues sí, les llovió fuerte y bueno, se entiende en este tipo de situaciones mejor es dejar a los niños ahí en la casa esperar a que pase el mal tiempo aunque las clases no están interrumpidas debe haber clases normalmente así que pues abusados ahí los padres de familia para cumplir con llevar a sus hijos a la escuela. ¿Qué más Luis? Efectivamente Carlitos. Por otra parte en la villa de Pomuch cae un árbol un enorme árbol de más de 40 años de vida y te comento que en lo que va de el mes mes y medio es el segundo árbol que cae este es un flamboyán y nos comenta el director de protección civil Gilmer Zulup Chablé del municipio de Cerichacán que la problemática que se vive esto en la villa de Pomuch a un costado de la iglesia es de que el árbol no pone sus raíces en el fondo del terreno sino que simplemente están a la interperie y esto sucede que con cualquier viento y lo que queda reblandecido el terreno por las lluvias sucede esto esto sucedió hoy Carlitos en punto de las 10 de la mañana afortunadamente no había persona alguna sentada bajo la sombra de este árbol porque regularmente como se encuentra a un costado de la iglesia siempre hay gente de la tercera edad sentada y esperando allá tomando la sombra como debe de ser afortunadamente no sucedió a mayores Carlitos que bueno que bueno que no pasó más y ya lo están retirando algo más Luis por el momento lo que tenemos en Puerta Carlitos como siempre un saludo para todos ustedes gracias Luis Pereira abrazo y buena semana aquí también en la avenida Concordia la lluvia que cayó por la madrugada y parte de la mañana generó estos problemas de inundación esto le digo en avenida Concordia igual en la unidad habitacional siglo XXI a la altura de la glorieta tremendamente inundada encharcada también lo mismo el parque de la unidad habitacional siglo XXI la escuela secundaria donde los muchachos toman sus clases tanto de turno vespertino como matutino se encontraba de esta manera y la calle vigésima por avenida siglo XXI igual completamente inundada ahí tenemos una entrevista con un vecino que nos habló al respecto bueno y también la calle vigésimo segundo así está sigue inundado ya acudió Edgar Hernández con todo el equipo de drenajes para tratar de arreglar esto pero se van a llevar un buen rato también está apoyando la Comisión Nacional del Agua con Bombas para tratar de desalojar el agua porque está bastante complicado ahí la diputada Alejandrina Moreno que es la diputada de ese distrito también el director de servicios públicos Pablo Silva ahí haciendo su recorrido y atendiendo precisamente a los ciudadanos afectados ahí lo tiene usted lo que está pasando precisamente ahí en siglo XXI ahí habló una vecina la señora Rosa Reyes que habla respecto a este problema de las inundaciones en siglo XXI ya no se puede cruzar por ningún lado ya no nada yo estoy pensando cruzar ahí a la tienda y estoy pensando cómo voy a pasar ahí está re feo del otro lado siempre ya ve como está allá hay mucha mucha hierba no se puede pasar ni las banquetas hay un hueco una palmera la metieron así y ahí está eso horrible peligro cantidad sí no hay luz no hay nada todo esto está espantoso ya ve la muerte que hubo ahí en el esquino por la falta de la luz por la falta de la limpieza que hay ahí en el olvido por completo no hacen caso todo está roto por ahí por donde quiera se sale se brotan las aguas la tensión la pestilencia cuánto miedo vea tengo ya los dedos de tanto andar en esas aguas horrible y así también están mis hijos cada rato están enfermos que si ya les dio este diarrea que si ya les dio vomito que si ya ay Dios mío pero por eso deberían de venir porque de veras que ya no podemos vivir así para nada de embales estamos pagando impuestos y esto y lo otro y vea cómo estamos ojalá que se preocupen por nosotros y que cuando menos nos mandan a deshiervar un poco bueno no sólo la capital también en champotón nos mandan fotos desde ahí la bahía de la mala pelea esto es champotón la unidad deportiva colonia venustiano carranza ya que se sigue construyendo sin tomar en cuenta para dónde va a correr el agua cuando llueve también están inundados ahí en la avenida venustiano la colonia venustiano carranza ahí en champotón le piden al alcalde que deje el confort y se ponga a trabajar que se remoje los zapatitos chiná inundado por supuesto nos hacen llegar igual imágenes entrando agua de mar en ciudad del carmen buenas tardes licenciados saludos esto en el malecón de ciudad del carmen lo que nos reportaba hace unos momentos precisamente nuestro compañero David Abreu pues si el mar está saliendo está invadiendo parte de la playa aquí llegaron pescadores así es a las instalaciones de la conapesca llegaron diversos pobladores y pescadores de Islarena Calquiní encabezados por Oscar Yerbes Rodríguez quienes denunciaron el más manejo de las tarjetas por parte de varios integrantes escuchen lo siguiente la presentación de nosotros que venimos a conapesca son las las tarjetas de gasolina que tiene un mes que salieron y hasta ahorita no están activadas venimos acá a conapesca y nos hacen dar vueltas que esta semana la activan que esta semana la activan tiene un mes y ya para diciembre se acaban no nos dan sacamos compramos gasolina y tenemos un sitio de gasolina ¿cuánto tienen de gasolina? ¿cuánto es? como 6 mil litros de gasolina por tarjeta por pescador en la isla el que está allá le decimos oye ¿qué pasa con la tarjeta? esta semana te la pido y ahorita venimos con la pesca y lo mismo te dicen vamos a mandar un reporte a México así nos vamos a quedar todo el tiempo pero viene en diciembre y se acabó el programa se acabó el programa ¿dónde se acaba ese dinero? ¿qué hicieron con la tarjeta? nadie pudo cobrar ¿dónde está el subsidio? y acá creo que se están clavando la lana de los señores o que están esa justa demanda de los pobladores de Isla Arena y espero que se dé una solución pronta a este caso que están denunciando desde hace rato y no les hacen caso bueno fíjese usted que a eso de las 11.50 de la mañana en la avenida circuito Baluartes por calle Tabasco frente a conocida paletería y en el mercado principal ¿qué cree que le pasó a este camión? o es que se le zafó una llanta camión de transporte urbano de la empresa Castamay se le sale la llanta delantera del costado derecho el número económico es el 30 placas 201 932 guión B de la empresa Castamay como usted ya yo pudo ver no hubieron heridos pero la pregunta es ¿dónde está el director del transporte urbano y las supervisiones que deberían de aplicarle a los camiones de transporte en esta ocasión no hubieron heridos que se pongan a trabajar porque para eso querían ellas a usted son funcionarios públicos mañana a las 3 aquí en Telesur la mejor de las tardes para todos ustedes la mejor de las tardes no hubieron heridos